Hola, queridos amigos y amigas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa en Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Y como siempre tocaremos temas de gran importancia relacionados con la salud, en especial de nuestros niños. Y para ello contamos con las expertas informaciones de la prestigiosa doctora Denise Núñez, médico pediatra intensivista y reconocida como una de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en Español, por su excelente desempeño en su centro de atención de urgencias en la de Nueva York, en Estados Unidos, y desde donde nos reporta importantes brotes de hepatitis infantil y sarampión en esta ciudad. En esta ocasión conectaremos con nuestra invitada desde la ciudad de Nueva York después de esta pausa comercial. No se pierdan estas importantes informaciones. Bien, queridos amigos, y como les anunciamos en nuestra introducción, dentro de breves instantes estaremos conectándonos desde la ciudad de Nueva York con la doctora Denise Núñez, pediatra intensivista, quien compartirá con nuestro público televidente importantes informaciones relacionadas con la salud, específicamente de los niños. Mientras nuestro equipo de producción realiza esta conexión, es importante recordar que nuestra invitada en el día de hoy es dominicana, graduada de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y con una especialidad en medicina pediátrica de cuidados intensivos. Ella es además la primera intensivista pediátrica latina que posee y opera un centro de atención de urgencia modelo ERUC en New York. Y como decíamos al inicio, ha sido reconocida como una de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en español por su excelente desempeño como pediatra intensivista. Así es que le vamos a pedir a nuestro señor director a ver si ya estamos listos con la conexión con nuestra invitada en el día de hoy. Así, ya la estoy viendo. Bienvenida, mi querida amiga, excelente pediatra intensivista que es un honor, un talento del cual nos sentimos todos los dominicanos súper orgullosos. Y es un verdadero placer tenerte nuevamente aquí con nosotros en esta La Sala de Maribel, con Maribel La Sala, porque nuestro público televidente siempre está ávido de todo lo que se refiere a la salud y en este caso a la salud de los niños. Así es que bienvenida una vez más y gracias por dejarnos este pedacito de tiempo que sabemos que tú estás a millón con todo lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta invitación tan hermosa y honrada de estar aquí. De verdad que sí, en lo que yo pueda ayudar a mi comunidad, esa es mi labor. Bueno, pues la verdad es que nos hemos enterado precisamente por tus redes sociales, que siempre llevas informaciones a todo tu público en todo el mundo, pues me he enterado de que hay un gran brote de hepatitis infantil y de sarampión, algo que a uno le choca un poco porque realmente es algo que nosotros creíamos superado. O sea que ya hay vacunas, vacunas de esto, de hepatitis, obviamente de sarampión. Y resulta que tú nos estabas diciendo que es algo realmente importante lo que está sucediendo específicamente en la ciudad de Nueva York. Háblanos de eso. Sí, bueno, hace aproximadamente tres semanas ya el Departamento de Salud y la CDC dio la información de que existían cientos de casos y también con la Organización Mundial de la Salud de esta hepatitis que está ocurriendo en niños, específicamente menos de 16 años y más específico en menos de cinco años. Y la diferencia de esta hepatitis es que es bastante aguda en el sentido que es rápido y es fulminante, hasta el punto de que tenemos ya más de 17 niños que le han hecho trasplante de hígado por esto. Y es muy diferente a las demás hepatitis porque normalmente uno le da hepatitis y uno dura un tiempo dependiendo de la causa, ¿verdad? De esta hepatitis. Uno dura un tiempo hasta que las personas se deterioran y tienen que hacerse un trasplante de hígado, no algo que ocurre en tres días o cuatro días. Entonces, esto ha sido bastante preocupante porque hace tres semanas inclusive dieron la estadística de aproximadamente 160 niños a nivel mundial. Y aquí solamente teníamos nueve niños. Ya dos semanas después dieron las estadísticas de 228 niños. Y ya para el día de hoy tenemos 348 casos a nivel mundial. O sea que en tres semanas se ha triplicado la cantidad de niños que están enfermos con hepatitis. Tenemos más de 17 niños con trasplantes. Y ya solamente aquí en Estados Unidos tenemos más de cinco niños muertos por esto. Y también en Indonesia tres niños. O sea que es bastante preocupante la rapidez con lo que está ocurriendo esto. y todo comenzó desde octubre mirando la data, ¿verdad? Hacia atrás. Desde octubre del año pasado hasta justamente hoy. Yo inclusive vi dos casos en hace unos meses ya y estábamos nosotros hablando y me dio como déjà vu porque dije Dios mío no me diga que lo mismo como con la pandemia porque justamente cuando comenzó la pandemia viendo tantos casos, uno como intensivista vimos pacientes que estaban teniendo el problema los niños del corazón. Y decíamos Dios mío pero ¿cuántos niños con problemas del corazón? Hasta que nos juntamos todos vimos que sí que era algo que se llamaba el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Y entonces ya se dio a conocer al público. Ahora por igual hace dos meses comenzamos a ver pacientes así pero hasta que la del departamento de salud no aclare la data no se dice totalmente al público todo porque tenemos que tener la data concisa ¿verdad? Para poderle dar esa información al público. Bueno la verdad es que es bastante preocupante como tú dices específicamente porque acabas de decirnos que no es como un proceso como la hepatitis normal sino que en tres días puede pues hasta fallecer un niño. Esto es a nivel solamente de los Estados Unidos y algunos países o consideras que pudiera ser pues algo tipo quizás no pandemia pero sí un brote importante en diferentes países. ¿Cómo se transmite esto? Sí, creo que es bastante importante porque ve que la Organización del Mundial de la Salud está involucrada porque se está encontrando en más de 12 países ya. Y como le dije comenzaron 160 casos y ahora tenemos 300 y pico de casos. Y aparte de eso son los casos que hay casos que lo más seguro están todavía en cuestionamiento, que no se han reportado, casos históricos, casos nuevos. Entonces se transmite, miren, hemos hecho varios estudios a ver cuál era la causa o cuál es la causa de esta hepatitis y las hepatitis comunes son hepatitis A, B, C. Tenemos un niño que tenga un trauma o un niño que tenga por ejemplo con el plomo cáncer, con una de la quimioterapia. Esos son los tipos de hepatitis que uno conoce. Esta hepatitis ninguna de esas causas están presentes. Y cuando se hicieron los estudios a ver uno lo que hace es que uno hace un panel de virus a ver si aparece un virus y más del 70% de estos niños han tenido un virus que se llama el adenovirus presente. Entonces se está sospechando que es causa de este adenovirus. Y quiero decir sospechando porque estamos todos en investigación, estamos aprendiendo lo que está pasando. Entonces, el adenovirus, para que entiendan, es el virus común de la gripe. De la gripe. Lamentablemente. No es el flúo, cuando le tenemos la influencia. Sí, sí. El virus común que le da a usted, que me da a mí, que le da a cualquier persona, es el adenovirus. Hay muchos tipos, ¿verdad? Pero el adenovirus 41 es el que da ese dolorcito de garganta, no se siente como malito, le da un poquito de diarrea, como esa gripe que uno le da mal. Entonces, eso es lo que se ha encontrado en más del 70% de los casos. Entonces, lo estamos atribuyendo ahora mismo a eso. Hay muchas mamás que me preguntan, así como en social media, y el COVID tiene que ver con COVID, tiene que ver con las vacunas del COVID. Muchos, la mayoría de estos niños no han tenido vacunas contra el COVID porque, como mencioné, muchos de estos niños son niños menos de cinco años. Entonces, no hay vacunas para niños menos de cinco años. Lo que no puedo entender, el adenovirus que dices que es el virus de una gripe normal, ¿no? ¿Cómo puede convertirse en algo tan fuerte que ni siquiera es la hepatitis que conocemos, sino algo mucho más agresivo? Entonces, ¿qué están haciendo en este momento con estos pacientes? Sí, totalmente. Usted está frustrado, estamos frustrados nosotros porque pasamos una pandemia tan terrible, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con un virus que es común y entonces ahora está atacando a nuestros niños. Entonces, y la manera que se contagia, ¿verdad? Porque es normal, es el contacto de una persona a otra. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es hablando con los padres. Yo estoy en el social media, estamos todos hablando con nuestros padres de que, por favor, ahora mismo protejamos a nuestros niños, nos protejamos nosotros. Y pensamos que estamos un poquito enfermos, no salgamos. O tengamos prudencia, pongámosle la máscara de nuevo. Yo sé que estamos cansados de la máscara, cansadísimos, pero ahora tenemos que proteger a nuestros niños, ¿verdad? Porque acuérdense, una cosa, ¿verdad? Sí, una cosa que yo siempre digo es que los niños de la pandemia, ¿verdad? No quiero llamarlo así, pero para que me entiendan, vivieron en esa burbuja de ponerse las máscaras todo el tiempo. O sea, que no son niños como los abuelitos de nosotros. Nos decían, póngase al muchacho en el piso, que cojas el virus para que cojas todo su microbio y esa inmunidad les suba. Estos niños no están así, o sea, que ellos de por sí tienen una inmunidad poquito bajita, porque no han sido expuestos, ¿verdad? A todos esos virus y todas esas bacterias del campo, de la tierra y todo eso. Entonces, al no tener esa protección, eso ayuda a que este virus, que acuérdense, aprendimos con la pandemia, que los virus mutan también. Y desde que encuentran un cuerpecito que dice, ay, este cuerpecito es virgen, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, atacan. Y le ha acogido ahora con lo que pensamos, con los niños y en el hígado. O sea, que es algo que lamentamos mucho, pero tenemos, estamos estudiando, estamos siguiendo a los niños. Lo que hacemos es que inmediatamente llegan, o sea, primero es a los papás, una alerta alta, totalmente. Alerta alta con los síntomas. ¿Cuáles son? Síntomas de la gripe, ¿verdad? Pero que encima de eso han llegado con dolorcito de barriga. Y ese dolorcito de barriga como que no se le quita. Si usted ve que su niño tiene dolorcito de barriga, un poquito de síntomas de gripe, y se le está poniendo amarillito, los ojitos, la carita. Y yo sí le digo, no es que se me vayan a estresar, se me va a ver loca, pero sí tengan la alerta alta. De que si ve que su niño está como cansado, el colorcito le está cambiando, inmediatamente. Inmediatamente. Al pediatra. Eso no es que sí que tienen que ir al pediatra o a la emergencia para que le hagan las pruebas a ver cómo está el hígado. Porque hay que dar ese descanso al hígado. Y sobre todo, que tú acabas de decir también que es algo rápido, o sea, que en tres días puede estar el niño gravemente, ¿no? Sí, puede ser grave. Al hospital de una forma grave. Esto, hablando precisamente del COVID, se ha hablado mucho de las secuelas y de, obviamente, que ataca el sistema inmunitario de las personas. Pero como bien tú decías, hay niños que quizá nunca le ha dado el COVID. Pero, ¿tiene algo que ver el COVID? O sea, no sé, tiene que ser algo, ¿no? Que haya llegado de repente, ¿no? Al organismo. De eso, muy buena pregunta. De la data que tenemos hasta ahora, dice que solamente el 18% de los niños han tenido COVID. Ha salido positivo. O sea, que el más del 78% no está positivo con COVID. O sea, no tiene pruebas en la sangre de que diga que el niño ha tenido COVID. O sea, que eso es algo que, o sea, porque uno pensaría, bueno, tal vez la inmunidad se le bajó. Tal vez, no. Está atacando niños sanos. Esa es una de las datas. Niños sanos de 1 a 16 años, menos de 10 es la mayoría de los niños, y presenta los síntomas y es agudo y severo, rápido. 17 pacientes ya han tenido trasplante del corazón y ya más de 10, más de 8 han muerto. Guau, guau. Es importante, Denise, que hablemos a nuestro público televidente exactamente de lo que significa la hepatitis en sí. O sea, porque tú estás hablando, hay niños intubados, hay niños que han tenido que hacerle, pues, procesos bastante importantes. Entonces, me gustaría que tú explicaras eso, que cómo funciona esa hepatitis, que ahora no sabemos cómo se llama, pero es una hepatitis diferente, ¿no?, en el niño. O sea, cómo se manifiesta. Claro, claro. La hepatitis es la inflamación del hígado, para que la gente comprenda. El hígado se inflama. Al inflamarse, no cabe como en la barriguita y comienza a doler en la barriguita a los niños, y por eso presentan ese dolorcito de estómago, un poquito de diarrea, ese cansancio. La hepatitis, el hígado limpia, para que comprendan en términos no tan médicos, limpia la sangre de toxinas. Entonces, al no poder limpiar estas toxinas, se van subiendo, subiendo, y el paciente se va sintiendo cansado. También se convierte, comienza a producir la bilis, se comienza a aumentar en el cuerpo, y el niño comienza a ponerse un poquito amarillito, cansadito, y el amarillo de la piel se va poniendo más prominente, y el de los ojitos. Entonces, cuando los pacienticos llegan donde uno, ya las enzimas del hígado, lo que nos dice que está inflamado, están bastante altas, y comienzan a subir bastante rápido. Lo importante para esto es darle un descanso al hígado, en el sentido de que el niño se pone en cuidados intensivos, y hay que darle seguimiento rápidamente a la parte de que si sube demasiado, por ejemplo, la amonía, que es una de las cosas que se acumulan bastante rápido, y eso hace que el niño se ponga encefalopático, o que pierda el sentido, que no pueda entender lo que habla, no lo conoce a uno, y a la vez para de respirar. Entonces, antes de que eso pase, uno lo intuba, uno le da un seguimiento cada segundo. A esos pacientes uno está literalmente al lado de ellos, o sea, uno no se para de su lado. La enfermera está literalmente, la enfermera uno o dos, cerca de ellos, más el equipo que no se quita. El equipo, nosotros en cuidados intensivos, tenemos 10 personas mínimamente, y están ahí totalmente con el niño, entrando y saliendo, entrando y saliendo, y chequeando, monitoreándole continuamente. Si el niño comienza a tener problemas encefalopáticos, le damos mucho seguimiento a la sangre, a ver cómo están los niveles, tratamos de limpiar, tratamos de ponerle sueros. Hay una máquina que es bastante moderna, que es como la diálisis, que también se le hacen a los niños, es una diálisis del hígado, y es para limpiarle toda esa sustancia tóxica que nos ha ayudado bastante a que el hígado descanse. Al descansar, como que se inflamó, como que le dieron un golpe, para que entiendan, le dieron un golpe, se inflamó, se amoretó, y después con el tiempo se va mejorando. Entonces, la mayoría de los niños, eso es lo que pasa, se mejoran. Y por eso es tan importante de que los lleven temprano. Porque si los llevan temprano, entonces uno puede hacerle esa terapia de descanso, para que el hígado se descanse y se recupere de cualquier inflamación que tenga, y no le sigamos poniendo ni medicinas o comida, cosas que haga que el hígado tenga que funcionar. Entonces, ese descanso es lo que hace que ellos se mejoren, y si uno lo llega muy tarde, entonces a veces el descanso no podemos hacer nada, y ya entran en fallo hepático fulminante. Por eso es lo importante de saber los síntomas y de ir temprano al médico. Sí, para bajar un poco, ¿verdad? Yo me imagino que muchos padres oyendo esto estarán bien ansiosos, ¿no? Pero estarán nosotros preparados aquí en República Dominicana, has hablado de equipos muy sofisticados, y me gustaría que tú eres dominicana, quizás has tenido algún tipo de contacto aquí. Sí, ¿cómo estamos preparados para un brote como ese? No sabes. Bueno, sí. O no te atreves a decirlo. No es fácil. He estado, sí, he vuelto, he ido a pedagogías intensivos allá, con el trabajo que he tenido aquí se me ha hecho bastante difícil volver para allá, pero las máquinas que se tienen aquí, una se llama MARS, que es para la diálisis del hígado, no todo el mundo inclusive aquí la tiene. O sea, no es una máquina que todo el mundo la tiene. Por eso le exhorto a las papás. Ahora, aparte de eso, todo lo demás lo tenemos allá. O sea, el cuidar a los niños, el darle su suero, mantenerlo sin comer, todo eso se puede hacer allá. Entonces, por eso es importante, que yo sí creo que si a tiempo cualquier papá y mamá, claro que sí, busca acceso médico con su pediatra o la emergencia, sí podemos ayudar a estos niños a que se le mejore, se descanse, se le mejore el hígado. O sea, que sí estamos preparados allá. Lo que creo es que la parte ya de trasplante y la parte de esa máquina es un poquito más complicada. No me acuerdo haberla visto allá todavía, pero sí, antes de eso, toda la terapia, claro que sí. O sea, yo sí creo que estamos, claro que sí, mi señora. Y con un poquito de más entrenamiento, ni se diga. Exacto. Bueno, una de las cosas que tú hablaste también era con respecto a la vacunación en los niños. Aquí ha habido mucha renuencia, hay muchas cosas que la gente a veces se inventa, que le va a pasar tal cosa. O sea, ¿qué opinas tú de la vacunación en los niños en términos de tanto de hepatitis como de cualquier otra, o como del COVID, por ejemplo, que ya están vacunando a niños? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que la opinión de las vacunas es lo mismo. Lo voy a comparar con algo, no quiero que nadie se me ofenda. Pero es igual, y respeto bastante a todas las personas en lo que decida ser consumida, pero es igual con lo orgánico, ¿verdad? Es más o menos algo parecido. Yo he tenido pacientes que son tan orgánicos, que quieren comerse todo orgánico y tan, tan, tanto, que hasta la leche la preparan en la casa. ¿Qué pasa? Es hermoso. O sea, ellos fueron criados normales, con su leche, con su comida, todo, pero ya ellos ahora son más inteligentes, han estudiado y saben los nutrientes. O sea, lo que me tomó mi 14 años estudiar, son intensivos. Ellos ya en dos o tres días con internet ya lo saben. Entonces, hacen esa leche. ¿Y qué pasa? Al ser esa leche casera en la casa, ¿qué pasa? Los niños con el tiempo van teniendo malnutrición y llega un momento que hasta tienen problemas para aprender, pero los padres no se dan cuenta hasta después. Igual con las vacunas. Ahora muchos papás han querido mezclar mucho. La información negativa llega rapidísimo. Eso es increíble. O sea, dicen una cosa y todo el mundo lo escucha y le cree, ¿verdad? Todo el mundo lo escucha y le cree. Entonces, había una vez una persona en el campo de aquí donde quiso machear el autismo con las vacunas y las personas cogieron eso ya como que las vacunas producen autismo y en realidad no es así. Hay muchas otras cosas más que no estamos viendo como un niño de tres meses o cuatro meses con un celular en frente de su cara. O sea, es una cosa increíble. O sea, están mezclando una cosa con la otra. Y yo les exhorto que por favor traten de vacunar a sus niños porque los abuelos lo hicieron. Nosotros lo hicimos. Nuestros hijos lo hicieron. ¿Por qué los hijos de nuestros hijos no tienen que hacerlo? Porque hay muchas enfermedades que son prevenibles. Entonces, ahora que la pandemia pasó, aparte de eso ya habíamos varios papás que no queremos vacunar a nuestros niños. Ahora están viniendo estas enfermedades oportunísticas de nuevo. Y entonces, vengo yo, no me vacuno, le pasó por alguien al lado que tenga, de esos pacientes que tampoco se vacunan, que tengan sarampión, por ejemplo, con lo de sarampión. ¿Sabes cuántas personas estaban muriendo antes que llegara la vacuna de sarampión? 250 millones de personas al año. En, antes del 1963. Increíble ese número. O sea, tú te quedas como, ¿qué? Y había tanta gente en ese tiempo. Pero acuérdese que la data no estaba tan como ahora. Y la información, la comunicación, como ahora usted está allá, yo estoy aquí. O sea, es instantánea. Sí, así es. No había esa información de antes. Ahora sí ya tenemos la data un poquito más. Entonces, esas enfermedades que no estaban, ahora están volviendo. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, es como le digo, esos años... Menospreciando las vacunas. Así es. Menospreciando. Nos están haciendo señas, porque parece que hay un tiempo en que se nos va todo de imagen. Pero a mí me gustaría que para finalizar todo esto que hemos hablado, que tú dieras un mensaje final muy breve, muy breve, para nuestros amigos televidentes que ahora estarán un poquito preocupados. Ándale con eso. Claro que sí. Bueno, lo primero es que estén informados, alta alerta y cuidar a sus niños y ustedes. O sea, yo sé que da mucha información un día que se pongan la máscara, otra que no. Ustedes son los que tienen que tomar eso en sus manos. Cuidarse, ponerse sus máscaras, lavarse la mano. Todo es higiene. ¿Y saben qué? Si tienen un médico de confianza, conversar con él. Porque es su mejor amigo, principalmente en estos tiempos, y para sus bebés. O sea, que mucha higiene y mucha paz y tranquilidad. Porque si se estresan, se van a estresar ustedes y no van a poder pensar y hacer lo que tienen que hacer. O sea, que todo va a estar bien. Solamente es cuidarnos. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo este tiempo, que yo sé que lo sacaste ahí como entre muchas complicaciones. Pero necesitábamos dar a conocer este brote que pudiera llegar a la República Dominicana, ojalá que no. Y ojalá que con esta información, pues las personas puedan ponerse las pilas y los mismos médicos para que sus hijos se puedan, pues vacunar si no están vacunados y tengan algún tipo de protección. Te agradezco un montón. Te quiero mucho. Un placer. Igual. Gracias por la invitación. Cómo no. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, estamos de vuelta y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con la prestigiosa doctora Denise Núñez, pediatra intensivista y con quien compartimos valiosas informaciones relacionadas con la salud y protección de nuestros niños frente a las diferentes amenazas de brotes de hepatitis y sarampión. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GITELEVISION. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta La Sala de Maribel con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.